¡No, no, no, no! We're here at the start of off-road, day one, just warming up, getting the bikes ready and getting ready to go. What's the starting position? I'm starting first, I finished third yesterday in the time trial. Just going to ride my own race, try and have a smooth morning and see what happens. It's difficult to say too much, but yeah, we'll see what happens. It's the first hard day or first long day if I can say that. So yeah, we're here and we're starting out third. So I'm quite happy to be there and yeah, looking forward to a long day. Yeah. Fuck, I love it. You see? Yeah. Thack. Big way. What's your hand? Yeah, who knows... ...to run the road to一點... ...but to the end for��는... ...That's it. Heck yeah. Can you試ya in the same way because of things going well? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vá, Nicule! ¡Aleviu, para la vida! ¡Vámonos! ¡Nicule! ¡Gracias por dentro! ¡Holgo! ¡Holgo! ¡Niculae! ¡Te talked to Vita! ¡No fui después de ella! ¡No escucharé! ¡Eeeeh! ¡Heeeeh! ¡Arabe 20 metros! ¡Anda! ¡Anda! ¡Are 20 metros! ¡Arabe 20 metros! ¡Vaim! ¡Parabe 60 metros! ¡Así yo me la urto! ¡No me la 하지 un rato! ¡No me la va a deses un rato! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, un poquito más, un poquito más Vamos, vamos Bien, ahí lo tienes Bien, ahí lo tienes Vamos, no se vea atrás Bien, bien, vamos Vamos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien